¡Ve! Ya te tengo la blusa que me pediste. Listo, ya te giro la plata por Efecti pa' que me la mande, ¿oís? En el Valle giramos, pagamos y recargamos con Efecti. Vigilado Mintic. Subsidios en salud, becas, escuelas de fútbol y celebraciones especiales y mucho más son parte de los beneficios de ser asociado a CoGranada. Infórmese en cogranada.com En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Hoy en 90. Habló la madre de la menor que aparece en un video siendo obligada a consumir marihuana por dos jóvenes. La mujer adelanta un proceso legal en contra de estas dos personas. La niña está siendo sometida a exámenes médicos para determinar si ha sido obligada a consumir marihuana en otras oportunidades. Esta es la noticia del día, hoy en 90. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la presente emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano, especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook, Twitter o Apple y desde nuestro portal web 90minutos.co. Por eso, a partir de este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos digan qué sanción deben recibir las personas que inducen al consumo de alucinógenos a un menor de edad. Use la etiqueta Opinio90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. Riña, en inmediaciones del terminal de transportes de Cali, un hombre al parecer en situación de calle hurtó las pertenencias de los venezolanos. El hombre fue golpeado con piedras, palos y varillas. Y en Tuluá, un médico fue atacado por un paciente. El hospital Tomás Uribe Uribe fue cerrado por 24 horas como protesta a esta nueva agresión. Por razones humanitarias, un juez le concedió el beneficio de casa por cárcel al hombre que dio de muerte a su hermano en vía pública. El Ministerio del Interior negó la intención de algunos habitantes del sector de brisas del Cauca de ser reconocidos como consejos humanitarios. Y en deportes en Palma Seca, hoy el Deportivo Cali se juega su paso a cuartos de final de la Copa Sudamericana. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Iniciamos con nuestras noticias. Los servicios de atención a usuarios en el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá fueron cerrados por 24 horas como protesta a una nueva agresión por parte de un usuario de este centro asistencial. Cuando uno de los especialistas del servicio de urgencias del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá atendía a un hombre, este decidió golpearlo en la cara por no estar de acuerdo con el dictamen del galeno. Sí, qué triste que nuestro hospital se haya vuelto como un campo de batalla. Llegan los usuarios y de verdad que no hay derecho a agredir ni a los médicos, ni a las enfermeras, ni a nadie. O sea, todo el mundo siente su dolor, siente como usuario que merece ser atendido, lo que yo decía. Tenemos derecho a ser atendidos súper, pero no hay derecho a la violencia. El personal médico del hospital decidió suspender los servicios de atención a pacientes durante el día de hoy, a partir de las 7 de la mañana, para pedir al gobierno departamental ubicar durante las 24 horas del día un uniformado en la sala de urgencias. Se requiere la policía en el área de urgencias. Igual sería magnífico en dos, uno en la institución acá en las salas y otro allá en urgencias. Pero bueno, no pidamos tanto, pidamos el de urgencias y de verdad que es triste que seamos tan agresivos. Y Tuluá se ha vuelto súper agresivo. Ya son tres las agresiones que se han cometido por parte de pacientes contra el personal médico de este centro asistencial en lo corrido de 2018. Desde Tuluá, corazón del valle, Camilo González, porque 90 minutos está en ti, está en todas partes. Y anoche se registró una riña en inmediaciones del terminal de transporte desde Cali, cuando un hombre, al parecer en situación de calle, robó varias de las pertenencias de los venezolanos asentados en los andenes cercanos al terminal. El hombre fue golpeado con piedras, palos y varillas. Estos venezolanos dicen estar desesperados por el peligro que corren en esta zona. Ellos permanecen en los andenes contiguos al terminal y por lo menos en tres ocasiones han sido asaltados. Me robaron una maleta donde se tenían comida y ropa nueva para mi familia en Venezuela. A mis amigos le robaron los calzados, a otros le robaron las maletas. No me puedo quejar de los colombianos porque nos han ayudado bastante, pero realmente con lo que pasó anoche estamos ya al borde. Aquí nos han sacado pistolas, nos han sacado cuchillos, nos han amenazado de muerte. Anoche un hombre, al parecer en situación de calle, identificado como Francisco Rentería Bejarano, de 28 años de edad, recibió una golpiza cuando les quitó algunas de sus pertenencias. Una muchacha le quitaron sus zapatos, a varias gente se quedaba dormida y el bolso amanecía abierto, sin sus comiditas, sin su atuncito, sin su agüita, lo que le deja a las demás personas. Varios de ellos piden un albergue en donde refugiarse, principalmente para los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. También solicitaron empleo. Los venezolanos, no hablo por mí, hablo por todos mis compañeros, por 180 personas que habíamos acá que necesitamos un techo. Otros quieren que los ayuden a trasladarse a ciudades como Bocotá y Cúcuta. Todo acá, la mayoría está solicitando su boleto para irse. De acuerdo con Andrés Villamizar, por ahora no pueden ser desalojados de este sector, pues no hay un lugar a donde trasladarlos. Estamos buscando unas alternativas, como lo ha hecho Jairo en un ciudadano Bogotá, para ver dónde los podemos ubicar. Ellos ya se habían retirado de la zona verde, ahora están en los andenes y en los espacios públicos, en las inmediaciones del terminal, pero sin tener un sitio donde ubicarlos es muy difícil pensar en un desalojo o de sacarlos de ahí. Estamos muy atentos a las instrucciones del gobierno nacional para ver qué manejo le vamos a dar y para establecer una ruta de normalización y de otorgarles algunos beneficios o algunas posibilidades de trabajo a los venezolanos, porque en la medida en que estas personas no puedan trabajar, van a estar en situación de mendicidad o en situación de estar abocados a cometer ilícitos. El hombre lesionado fue atendido en el Hospital San Juan de Dios. Y ante el presunto y hermético hallazgo de un arsenal de armas en un vehículo ubicado cerca a la gobernación, la gobernadora del Valle de Bogotá, Dizo, desde Bogotá, este urgente llamado. Quiero solicitar respetuosamente al señor presidente de la República que realicemos un consuelo de seguridad en Cali, para la seguridad de los vallecaucanos de Cali y del Valle del Cauca, porque realmente estamos trabajando y muy duro en el Valle del Cauca para disminuir la criminalidad, pero necesitamos el apoyo del gobierno nacional. Y en otras noticias, hoy habló la esposa del guardián del INPEC, señalado de golpear a la amiga de esta. Ella tiene su versión de lo sucedido. Adriana Castro, esposa del funcionario público que presuntamente agredió a una de sus amigas, habló hoy para 90 minutos y dijo que su compañero nunca la maltrató ni a ella ni a su amiga, y que además nunca llamó para pedirle ayuda. En ningún momento yo la llamo a ella a decirle que él me está agrediendo. Él en ningún momento me agrede, yo no tengo nada, de hecho pues tengo pruebas de que no me ha tocado. Llega con una persona que yo no conozco, nosotros no conocemos jamás en la vida, lo habíamos visto. Él empieza a coquetearme, entonces mi esposo se disgusta, tienen una discusión entre ellos dos, y pues el chico le manda un puño a mi esposo y empiezan a pelear. Entonces se forma el forcejeo entre ellos, ya ella se mete y empiezan a pelear ellos dos, pero en ningún momento mi esposo le ha tocado a ella. Ella cuenta que tras esta denuncia las amenazas que han recibido tanto su esposo como ella los tiene angustiados. Hemos recibido muchísimas amenazas, muchas amenazas debido a que ella pues coge las fotos del perfil de él, del perfil mío, no sé, las publican, la hermana publica una cantidad de cosas que no son ciertas. Tras las graves denuncias en contra del funcionario público, Adriana dijo que está dispuesta a entregar todas las pruebas para que se aclare este presunto caso de maltrato contra una mujer. Y el ejército le hizo una encerrona a los habituales consumidores de alucinógenos en Jamundí. En varios puntos de este municipio se aplicará la misma estrategia. En Jamundí le cerraron literalmente el paso al consumo de marihuana y bazuco en espacio público. El ejército aisló la antigua sede de Telejamundí en la avenida Circunvalar, foco de venta y consumo de alucinógenos. En ese sector, ubicado en la glorieta del portal de Jamundí, es uno de los más críticos que tenemos. La Secretaría de Gobierno está acudiendo al llamado a la comunidad, teniendo en cuenta que ese es un sector de foco de inseguridad para todos los jamundeños. Por lo menos en Jamundí hay otros 10 sitios en espacio público que están siendo utilizados para el consumo de drogas. Estamos localizando a los propietarios de los predios para que por favor nos ayuden para que eso no se siga ocurriendo. Ahora en Jamundí buscarán un lugar para ubicar a los habitantes de calle que consumen alucinógenos en vía pública. Estamos trabajando en un centro de rehabilitación para que todos los habitantes de calle que se encuentran en este momento en el municipio puedan ser albergados. Hoy en 90. La madre de la menor que aparece en un video siendo obligada a consumir marihuana por dos jóvenes adelanta un proceso legal en contra de estas dos personas. Carlos Aponte, buenas tardes. Cuéntenos, usted habló con los familiares y con las autoridades sobre este caso que tiene consternada la ciudad. Cuéntenos qué ha sucedido. Así es, muy buenas tardes. Pues mire, nosotros hemos logrado hablar con la mamá de la niña que aparece en este video. Que ha conmocionado las redes sociales y a la sociedad caleña donde dos menores también de edad le suministran marihuana. Esto, dijeron los familiares de esta niña que es procedente de un cabildo indígena del área chocuana. Y anoche que me dieron la foto carmelena y todo que también me dieron y yo miro todo en la foto. Y yo todo tan pienso toda noche, no puedo dormir. Y la foto que están todos regando, mis hijas. La menor es cuidada en esta fundación. Este hecho fue rechazado por las cuidadoras de la niña quienes están apoyando a los padres para que esta situación se aclare. Pues hagan justicia. Creo que hay unas evidencias, creo que hay personas pues también adultas allí. Entonces sí, que se aclaren los hechos y que cada persona pues tenga lo justo. La menor de 13 años que aparece en el video según las autoridades no tiene responsabilidad penal pero fue aprendida y entrará en un proceso de restablecimiento de derechos. Mientras tanto, la otra joven de 18 años que también aparece en el video se le abrió una investigación judicial y deberá responder por el delito de suministro de sustancias ilícitas a menores de edad. Ambas están detenidas en la estación de policía del Lido. Al parecer fue una sola vez, pero sin embargo pues es bastante grave que se presente esta situación. Por eso ya la menor se encuentra con toda la ruta de atención. Todo el protocolo se le está brindando para evitar pues que de pronto más adelante pueda tener algún inconveniente de salud o demás. De otra parte, los familiares de las jóvenes que aparecen suministrando la marihuana a la menor de 5 años reconocen que ellas cometieron un error. Sin embargo, temen por la seguridad de las jóvenes ya que están siendo amenazadas de muerte a través de comentarios que se realizan por las redes sociales. La menor de 5 años se encuentra en estos momentos en el hospital de Siloel. Están realizando algunos exámenes para establecer su condición de salud. Hay que decir además que los familiares han dicho que llegarán hasta las últimas consecuencias legales para que las personas que aparecen en este video suministrándole este alucinógeno a la menor paguen por esta situación. Esta es entonces toda la información que se registra desde el sur de la capital del Valle porque el noticiero 90 Minutos está en ti. Está en todas partes. Gracias, Carlos. Y estaremos atentos a esta noticia. Y a propósito de este tema, 90 Minutos habló con dos expertos sobre las posibles secuelas que pueda tener la menor que es inducida a inhalar el humo de la marihuana. El caso de la menor de 5 años obligada a inhalar el humo de un aparente cigarrillo de marihuana se volvió viral en redes sociales en minutos y causó indignación en la población y las autoridades. 90 Minutos habló con Jorge Quiñones, toxicólogo de la Secretaría de Salud de Cali, para conocer cuáles pueden ser los efectos colaterales que puede sufrir la niña por estar expuesta a esta sustancia psicoactiva. Su cerebro va a tener cambios permanentes y eso es un crimen. Realmente, esa menor debe ser tomada en protección por el Estado. Hay partes del cerebro que están encargadas de la memoria que son las más dañadas por la marihuana. Esa parte de la memoria que se pierde, se pierde el yo. Al probar el fruto prohibido, entra a una dimensión diferente, pero dejan de ser para siempre lo que fuera. El aparente daño que puede sufrir la menor por la inhalación de la marihuana, según un experto, también la puede inducir a la drogadicción. Claro, le va a repercutir de muchas maneras en un futuro, ya que esta niña apenas está creciendo, está en una etapa de formación, de hecho, su cerebro, cuanto más su carácter apenas está en formación y ya transpira la sustancia psicoactiva, ya químicamente está siendo contaminada. La menor se encuentra recluida en el hospital de Siloé y su salud es estable. Las autoridades están implementando la ruta de atención para evitar que la víctima tenga algún inconveniente en su salud. Un hombre que en una riña callejera dio muerto a su hermano con un arma cortopunzante le fue otorgado el beneficio de la casa por cárcel. 90 Minutos conoció que el fiscal que asumió la investigación le pidió al juez que le concediera la casa como prisión debido a que la familia comprometida en este hecho quedó destrozada al punto que la madre de los jóvenes permanece hospitalizada. Es decir, que en este caso la justicia tuvo en cuenta el carácter humanitario por el que atraviesa el grupo familiar comprometido en este lamentable hecho. Y el Ministerio del Interior negó la intención de algunos habitantes del sector de brisas del Cauca de ser reconocidos como consejos comunitarios. Varios de ellos permanecen hace más de dos meses acampando en el CAMP, pero la orden es que deben salir inmediatamente del lugar. La solicitud de ser reconocidos como consejos comunitarios fue negada por no cumplir con los requisitos necesarios. Se concluyó que estas personas no cumplían con las condiciones necesarias para convertirse en consejos comunitarios, esa tradición, uso, costumbre, cultura, pero además no están en un territorio rural, que es otra condición, sin ecuanón para convertirse. Además, tienen que tener mínimo un año de haber constituido una junta directiva. De acuerdo con Juan Diego Sá, de esos 1.005 hogares, 500 familias han aceptado subsidio de relocalización temporal y en noviembre recibirán sus apartamentos. 30 familias que ya tenían viviendas recibieron compensación por vulnerabilidad social, 9 se encuentran en concertación, 2 recibieron compensaciones económicas por procesos productivos y 367 familias no aceptaron la negociación. Con estos casos particulares los hemos remitido a la Secretaría de Seguridad y Justicia para que la Secretaría de Seguridad y Justicia adelante el proceso de restitución de bien de uso público. Andrés Villamizar precisó que con esta decisión las familias que permanecen acampando en el CAM deben salir de ahí. Vamos a comenzar un proceso con ellos de pedirles que voluntariamente se retiren y de no hacerlo vamos a utilizar las herramientas que tenemos en el Código de Policía para retirar los elementos que se encuentren allí. Estas personas ya completan más de dos meses en esta situación y algunos ya se encadenaron frente a la Alcaldía de Cali. Los propietarios de los buses y busetas tradicionales presentaron una propuesta para cubrir las zonas que pocos son cubiertas por el sistema Mio, lo que según ellos ha permitido el crecimiento de la piratería. El vocero del gremio aseguró que están dispuestos a poner al servicio de Cali los 466 buses y busetas para coayudar a la movilidad de la ciudad. Se trata de organizar las 10 empresas que actualmente tienen habilitación y que están legalmente constituidas, generar un proyecto para renovar esos buses, cambiarlos por buses nuevos, chatarrizar los viejos e implementar un sistema organizado bajo la tutela de una sola empresa. Dice que la idea es crear un operador que trabaje de la mano con el Mio. Esas rutas ya existen, son 21 rutas que no tienen ningún tipo, ni de competencia, ni de paralelismo con el sistema de transporte masivo y están diseñadas para ser servidas en aquellas zonas donde el servicio de transporte masivo hoy es muy deficiente o donde sencillamente no llega ya el sistema de transporte masivo, pero además una cosa, donde hoy la piratería se ha adueñado del sistema de transporte. Por último dice que este sistema complementario mejorará la movilidad de la ciudad, especialmente en el oriente y la zona de la era de Cali. Se trata de estructurarlo sobre la base de lo que existe siempre y cuando se chatarricen esos buses y se conviertan en unos buses nuevos con toda la tecnología similar a la que tiene el transporte masivo. La Secretaría de Educación hizo un llamado a padres de familia para que tengan en cuenta algunos aspectos a la hora de seleccionar jardín infantil para sus hijos. Esto es un llamado a toda la comunidad que cuando vayan a matricular sus hijos en un establecimiento educativo, especialmente si le están ofreciendo jardín, prejardín y transición, si está debidamente autorizado. ¿Dónde pueden consultar esto? En la página de internet del ministerio hay una página que se llama Buscando Colegio, ahí pueden digitar el nombre del colegio. Si no está allí, no existe legalmente. O pueden dirigirse a nuestras zonas educativas, tenemos seis zonas educativas en Cali, pueden dirigirse también a la Secretaría de Educación. De esta manera, la Alcaldía de Cali busca evitar que se presenten casos de maltrato o irregularidades en la prestación del servicio educativo en la primera infancia. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Surte, 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 Surte Familiar Lo mejor para comprar y tu dinero rinde más Variedad de economía, Surte Familiar Conozca la nueva plataforma educativa online UAO Virtual y sus ocho programas de transformación profesional interactivos y colaborativos accesibles desde cualquier dispositivo. Vive la UAO Virtual en nuestro sitio campusvirtual.uao.edu.co Todos los miércoles en Droguerías Cafán son miércoles de ahorro. Aprovecha hoy 10% de descuento en medicamentos y grandes beneficios solo para ti. Droguerías Cafán, en confianza. Vigilado Supersubsidio. Orlando Marmolejo La mejor empresa de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión. Sede Sur Autopista Sur con carrera 65 esquina Sede Norte, calle 23 de Norte, 4N61 Teléfono 668-2010 Disfruta del entretenimiento en HD con Claro TV Satellitar. Cómprala ya y empieza a pagar en noviembre. Déjate sorprender con Claro Televisión Satelital. Llama sin costo numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Vamos a guardar el carro, parquear la moto y sacar la bici para regalarle a Cali un día completo de aire limpio. El 22 de septiembre será el primer día de la bici y el aire limpio en Cali. Disfrutemos la ciudad con descuentos en el mío. Actividades deportivas y de cultura ciudadana. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Cali progresa contigo. Cali progresa. Cali progresa contigo. Las ideas los recursos bitches y las portalmas Frustrita發 stopp- qualche screw con Mall Mental Steel. ¡Suscríbete al canal! El futuro es de todos. ¿Qué te hace invencible? Cree. ¡Suscríbete al canal! El futuro es de todos. Deportivo Cali que junto a los asociados y abonados serían cerca de 20.000 asistentes para acompañar al equipo ante Liga. Es muy importante, antes que nada, para el club, para la institución, para la hinchada, que hace mucho tiempo que no se presenta una instancia tan linda como esta y la verdad que estamos muy bien, muy motivados. En sus siete participaciones en la suramericana, Deportivo Cali buscará llegar por primera vez a cuartos de final, superando hoy a la Liga de Quito que llega con la mínima diferencia. Ellos van una cero arriba y tenemos 90 minutos para dar vuelta al resultado, pero la verdad que, como te digo, estamos muy confiados, muy bien y estamos con muchas ganas de dar vuelta a esto y pasar de fase. En los azucareros, las bajas son Didier Delgado por lesión y Juan Camilo Angulo, inhabilitado para jugar la Copa. En las estadísticas, Deportivo Cali jugará contra Liga, su séptimo partido, al que llega con dos triunfos, tres derrotas, un empate, nueve goles a favor y seis en contra. Bueno, existe la posibilidad de que aparezca Didier Delgado. Ahora hablamos del equipo ecuatoriano, aquí está el rival del Deportivo Cali. El técnico de Liga de Quito, el uruguayo Pablo Repeto, busca esta noche hacer valer la mínima diferencia ante su compatriota Gerardo Peluso. Fundamental poder manejar el medio campo, ellos tienen un jugador de buen pie, caso puntual de Matías Cabrera, que nosotros lo conocemos muy bien, de haberlo dirigido en Uruguay, en los comienzos de su carrera, después se suma Benedetti, Magner y Torres, y bueno, ni hablar que están en el área es complicado. Liga de Quito, que jugó hace diez años en la inauguración del estadio del Cali, llega sin ganar un partido de visitante en la suramericana. Sí, lo hemos visto jugar, no me acuerdo, creo que jugó con Bolívar acá, ganaron 4-0, no me acuerdo muy bien, pero creo que tenemos que tener alerta del delantero que tienen, también del 10, de los volantes externos que son muy rápidos. Con la dirección arbitral del peruano Diego Aro, Deportivo Cali y Liga de Quito definirán desde las 7 y 45 de la noche el cupo a cuartos de final de la suramericana. Como cuando éramos pelados, en bici, bici a todos lados, darse un borondo aquí cerquita, llegando hasta la ermita. Muévete, muévete con seguridad, andando en bici toda la ciudad. Muévete, muévete con seguridad, andando en bici toda la ciudad. Muévete con seguridad, una campaña de la Alcaldía de Santiago de Cali, CDAB, movilidad segura y sostenible. ¿Para qué sirve el poder? El poder sirve para darle valor a los demás, conocer la verdad, diseñar diferentes soluciones para un problema, entender los movimientos del mundo, producir energías limpias, transformar vidas, contar nuestras propias historias, hacer que nos movamos cada vez mejor, crear ideas que impacten mercados. El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Descubre tu comunicador, tu ingeniero, tu administrador, tu diseñador. Universidad Autónoma de Occidente, descubre tu poder. Vamos a guardar el carro, parquear la moto y sacar la bici para regalarle a Cali un día completo de aire limpio. El 22 de septiembre será el primer día de la bici y el aire limpio en Cali. Disfrutemos la ciudad con descuentos en el mío, actividades deportivas y de cultura ciudadana. Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Cali. Te la compro. ¿Cuánto cuesta? Ya tengo mi casa y voy a comprar un lote. ¿Y ya lo registraste? No. Entonces no tienes nada, solamente eres propietario cuando registras tus bienes. La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba información para legalizar sus tierras y sus inmuebles. Y ya ha entregado más de 50 mil títulos de propiedad. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. Cali, capital, y el de la salsa. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Disfruta del entretenimiento en HD con Claro TV Satellitar. Cómprala ya y empieza a pagar en noviembre. Déjate sorprender con Claro Televisión Satelital. Llama sin costo numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Y hasta aquí nuestra emisión por el canal regional Telepacífico que continúa su programación con el espacio institucional de la gobernación El Valle Estambos. Pero recuerden que desde este mismo momento seguimos conectados por el ecosistema digital del servicio informativo. Porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Que tengan feliz tarde. Bienvenidos a 30 minutos más de información y análisis al estilo de 90 Minutos transmitiendo desde su ecosistema digital. Iniciamos con nuestras noticias. Esta madrugada se presentó un vendaval en zona rural de Jamundí que afectó especialmente a los sectores de Quinamayó y Villapaz. La secretaria del gobierno amplía la siguiente información. Y aproximadamente a las 5 y 30 de la tarde el municipio y la zona plana de Jamundí tuvo un vendaval que afectó en el sector de Villapaz y Quinamayó. Aproximadamente son 100 viviendas que afectó en el municipio y la zona plana de Jamundí que afectó en el sector de Villapaz y Villapaz. Aún es hospital de la zona. Se calcula que pudo ser picado más de mil veces por estos insectos. Las abejas son grandísimas. Gloria a Dios para llegar los patrulleros y lo van a sacar por el dedio, hermano. Dios bendito que no sea tarde para el señor porque las abejas son durísimas. En las últimas horas fueron incautados 30 paquetes de marihuana, los cuales eran transportados en un bus de servicio público que cubría la ruta de Popayán-Pasto. El coronel Nelson Díaz Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, amplía esta información. Importante incautación de un cargamento de marihuana que se logró ubicar en un bus de transporte público que se dirige hacia la ciudad de Pasto e Ipiales. Allí, bajo la modalidad de ubicar un estupefaciente camuflado en maletas, se logra la incautación de 30 paquetes de encomienda entre ropa y cobijas. Esto asciende a un valor aproximado en el comercio ilegal de 45 millones de pesos. Estamos hablando de 30 kilos de marihuana que iban prensadas en unos paquetes, en unas panelas. Luego de realizar el foro, la recuperación del río Cauca toma decisiones oportunas para el abastecimiento del agua en la región. La Contraloría de Cali definió una serie de acciones en este sentido. El titular del ente de control en la ciudad explica cuáles son. Nuestro plan estratégico contempla el eje del medio ambiente en el ejercicio fiscalizador que dentro de ese ejercicio encontramos que Cali no tiene garantizada la continuidad de la prestación del servicio de agua potable ni a corto, ni a mediano, ni largo plazo. Tenemos un problema de la calidad del agua del río Cauca donde viene desmejorándose en los últimos tiempos. Eso no permitiría lograr el objetivo de desarrollo sostenible número 6 que es garantizar agua potable para todos. La respuesta de ello y para sensibilizar a la comunidad se organizó un foro de recuperación del río Cauca donde se trajeron expertos que participaron en la recuperación de los ríos Támez, Esrín y Elba. El resultado de ello se conformó una comisión para la recuperación del río Cauca. A través de esta secretaría se articulan los distintos actores y se ha logrado a través de esta secretaría no solamente el diseño de una hoja de ruta que articula y armoniza la recuperación del río. Igualmente con el ministerio se firmó y con los distintos actores un memorando de entendimiento. Y la unidad de rentas del Valle del Cauca dio un ultimátum a los comercializadores de licor para que roten su inventario hasta el 31 de octubre. Después de esa fecha los productos que no tengan los sellos legales serán decomisados. Con el estampillado de todas las bebidas de la industria de licores del Valle se busca controlar la adulteración y el contrabando de licor. Delito que perjudica los recursos que ingresan al Valle por este concepto. Y un grupo de mandatarias de diferentes municipios del suroccidente colombiano se reunieron con la gobernadora del Valle para discutir el empoderamiento de la mujer en los asuntos de la región y cómo enfrentar la violencia contra este sector de la población. Dilian Francisca Toro y la coordinadora de la red de alcaldesas de Colombia hablan de este encuentro. En los espacios de liderazgo que debemos de tener y en los espacios de decisión que podemos tener las mujeres. Así que pues de verdad fue muy productivo. Es mostrar mucho lo social, lo humano, lo de llegarle a la gente, lo que la gente más siente, lo que la gente más espera. Las mujeres nos enfrentamos a diferentes retos, tenemos algunas responsabilidades por el tema del entorno, de la sociedad y por el género, donde efectivamente tenemos algunos estándares y algunos prototipos de mujer en Colombia y en Latinoamérica. Gracias a la interacción entre la literatura y el diseño digital, unos investigadores de la Autónoma junto al docente autor del relato Haiku del que ya se muerto, crearon una aplicación que busca seducir a los lectores de las nuevas generaciones. Los creadores de la app y el autor del texto hablan de este proyecto. Haiku del que ya se muerto es un proyecto institucional de la Universidad Autónoma de Occidente, está vinculado al semillero de animación e interactividad del departamento de publicidad y diseño. El proyecto consiste en realizar una aplicación del relato que describió el profesor Humberto Jarrín, Haiku del que ya se muerto. Surge de la intención de acercar a la comunidad, a nuevos lectores, a literatura vallecaucana a través y mediante nuevos dispositivos móviles. El que escribe Haiku debe tener una gran concisión en el lenguaje, poder captar en solamente 17 sílabas toda una imagen, toda una historia, todo un proceso poético que es muy difícil en esa camisa de fuerza que constituyen los tres versos. Y habitantes de la vereda Mandiva, ubicada en zona rural de Santander de Quilichado, denuncian que el puente que atraviesa el río Charco Verde está en total abandono. Dicen que desde hace seis años que fue construido nunca ha sido sometido a un mantenimiento e incluso ya se han presentado varios accidentes en los que se han visto involucrados los estudiantes y la población campesina, ya que esta es la única vía que tienen para transitar. Y a esta hora se realiza una diligencia judicial en el humedal El Cortijo, donde va a quedar ubicada la terminal sur del Mío. Esta acción se cumple luego de que los habitantes de este sector recogieron más de 4.000 firmas e instauraron una acción de tutela por la protección del humedal y el bosque seco. Rocío Selén es la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Valle del Lili y amplía la información. Como vimos en el primer segmento, el tema de hoy en 90 se relaciona con las declaraciones de la madre de la menor, que en un video es inducida a inhalar el humo de la marihuana. Así es, muy buenas tardes. Pues mire, nosotros hemos logrado hablar con la mamá de la niña que aparece en este video. Que ha conmocionado las redes sociales y a la sociedad caleña, donde dos menores también de edad le suministran marihuana. Esto, dijeron los familiares de esta niña, que es procedente de un cabildo indígena del área chocuana. La menor es cuidada en esta fundación. Este hecho fue rechazado por las cuidadoras de la niña, quienes están apoyando a los padres para que esta situación se aclare. Pues hagan justicia. Creo que hay unas evidencias, creo que hay personas pues también adultas allí. Entonces sí, que se aclaren los hechos y que cada persona pues tenga lo justo. La menor de 13 años que aparece en el video, según las autoridades, no tiene responsabilidad penal, pero fue aprendida y entrará en un proceso de restablecimiento de derechos. Mientras tanto, la otra joven de 18 años, que también aparece en el video, se le abrió una investigación judicial y deberá responder por el delito de suministro de sustancias ilícitas a menores de edad. Ambas están detenidas en la estación de policía del Lido. Al parecer fue una sola vez, pero sin embargo pues es bastante grave que se presente esta situación. Por eso ya la menor se encuentra con toda la ruta de atención, todo el protocolo se le está brindando para evitar pues que de pronto más adelante pueda tener algún inconveniente de salud o demás. De otra parte, los familiares de las jóvenes que aparecen suministrando la marihuana a la menor de 5 años, reconocen que ellas cometieron un error. Sin embargo, temen por la seguridad de las jóvenes, ya que están siendo amenazadas de muerte a través de comentarios que se realizan por las redes sociales. Necesitamos que hay que la autoridad las proteja, porque ellas están recién de amenaza de muerte. La menor de 5 años se encuentra en estos momentos en el hospital de Siloel. Están realizando algunos exámenes para establecer su condición de salud. Hay que decir además que los familiares han dicho que llegarán hasta las últimas consecuencias legales para que las personas que aparecen en este video suministrándole este alucinógeno a la menor paguen por esta situación. Esta es entonces toda la información que se registra desde el sur de la capital del Valle, porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes. Ahora es tiempo de análisis en 90 minutos y por eso nos acompaña Edwin España. Él es director de la Fundación Joshua. Bienvenido Edwin al estudio de 90 minutos. Hola, gracias a todos los de 90 minutos y a toda la audiencia. Y estoy aquí desde mi humilde opinión en lo que pueda servirles con el mayor de los gustos. Bueno Edwin, hablando del video de la menor que es inducida a oler, a inhalar el humo de la marihuana. ¿Cree usted que un menor de edad a tan corta edad puede ser un consumidor activo si empieza a consumir a esta corta edad? Bueno, yo creo que tenemos que recordar y voy a hablarte de tres predisposiciones importantísimas. Número uno, que una persona puede ser contaminada y puede quedar atada a este flagelo por el tema de genéticamente, familiar. Dos, los vacíos emocionales y tres, el ambiente social. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, por el cual afecta a la juventud y obviamente en este caso, evidentemente, que está afectando a la niña y que la afectaría en un futuro. ¿Qué secuelas a nivel neurológico o físico puede tener una menor de edad que esté inhalando el humo de la marihuana? Bueno, yo creo que muchos. Primero porque la niña en este caso específico está en un crecimiento, aún su cerebro está creciendo como tal. Y segundo, es importante comprender que los pulmones no se hicieron para ese tema. Entonces, en esa parte física está haciéndole mucho daño o le ha hecho mucho daño. Claro que sí, Edwin. Usted, como director de una fundación para ayudar a las personas a salir de la drogadicción, ¿ha tenido casos de menores de edad drogadictos? Bueno, en nuestros campus, Trampéutico, Joshua, hay muchos jóvenes que están allí en su proceso de recuperación, de restauración, entrenándose. Uno de los casos que puedo resaltar hoy, una joven que tenía a su bebé de tres mesecitos y ya el niño pasó con nosotros el periodo de abstinencia. La mamá lo amamantaba y ya ella consumía. Y el niño, pues, químicamente había sido contaminado. Qué fuerte esto. Edwin, ¿usted cree que este hecho se presenta en muchas ocasiones en nuestra sociedad o son casos aislados? No, a ver, yo creo que... Yo no quiero sonar muy religioso, pero quiero decir algo que es muy importante. Nuestra cultura latinoamericana necesita entender que necesitamos abrir el corazón, abrir las puertas de las instituciones, aún de gobierno, para que la palabra de Dios dentre y haga mella en los corazones. Porque ese es de ahí donde podemos prevenir este tipo de casos. Cuando abrimos la puerta para que entre el amor, que es Dios, a nuestras vidas. Bueno, ¿qué se les debe inculcar desde casa para que no caigan en la drogadicción? Bueno, principios, valores y como te digo, cuando uno permite en la familia que gobierne Dios, yo creo que es lo fundamental. A veces somos muy apáticos a este tema y creemos que es un tema religioso, pero para nada. Soy un convencido porque no soy gratuito en el tema. Llevo 18 años en sobriedad, padecí del flagelo de la adicción con unos padres con problemas en adicciones, pero cuando abrí mi corazón a que entrara la verdad, mi vida fue transformada. Y es lo que hoy en nuestra institución llevamos a cabo. Creo que lo que el amor no puede hacer, no habrá nada que lo pueda vencer. Así es, Edu. Y muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir este espacio en 90 minutos. Gracias a ustedes por esa labor tan linda que hacen de ayudar a las demás personas a salir de este flagelo de la drogadicción. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, 90 minutos, y a toda la audiencia que nos están viendo. Y quiero decirle que vivir sin drogas es un parche. Gracias, Edwin. Continuamos con más deportes en 90 minutos. Esta noche vuelve la Copa Sudamericana al estadio del Deportivo Cali. Deportivo Cali, Liga, buscando los cuartos de final. Miremos los números de estos equipos en enfrentamientos en torneos internacionales. Deportivo Cali buscará remontar el resultado en contra ante Liga de Quito, teniendo en cuenta que hasta el momento los azucareros nunca han podido dar vuelta a un resultado en un juego de eliminación directa. Es un equipo bueno que contragolpea. Nosotros creo que vamos a salir al ataque y ellos esperar un poco tal vez. Pero creo que no podemos dejar que ellos nos marquen porque ahí sí se complica la clasificación. Esta noche Deportivo Cali completará ante Liga Deportiva de Quito una docena de enfrentamientos contra equipos ecuatorianos, sumando seis triunfos y cinco derrotas. En el fútbol siempre lo que manda son los resultados. Independientemente puedes jugar bien y no poderlos ganar también. Creo que Liga al portar una camiseta como de esta institución es importante ser el protagonista. De local contra cinco equipos de Ecuador, Deportivo Cali perdió en una ocasión, en la semifinal de la Copa Merco Norte de 1998 ante el Nacional, dos goles por uno. Estar muy concentrados, poder tener los 90 minutos, la cabeza bien puesta en el campo para lograr el resultado. Trataremos de jugar el partido inteligente, como te lo digo, ser un equipo corto y obviamente buscar un resultado positivo para nosotros. La última vez que la Liga de Quito visitó el estadio del Deportivo Cali fue para la inauguración del mismo, en octubre del 2008, con triunfo por la mínima diferencia para los locales. Esta noche cuarto de final también de la Copa Águila, donde no están los equipos vallecaucanos, que han eliminado hace mucho rato. El partido más importante Nacional Junior. Todo esto y mucho más en el siguiente Panorama Deportivo. En la Liga Mexicana, el delantero colombiano Avilés Hurtado sufrió una ruptura fibrilar en Isquiotibeles de su pierna izquierda. El sábado pasado, cuando su equipo, los Rayados de Monterrey, enfrentaron a Chivas de Guadalajara. El caucano Examérica de Cali tuvo que salir del partido por lesión. Por Copa Libertadores, los colombianos Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré serían titulares esta noche con River Plate en el partido de ida por los cuartos de final ante Independiente de Avellaneda. Lo propio harán los jugadores Wilmar Barrios, Sebastián Villa y Edwin Cardona con Boca Juniors, que enfrenta a Cruzeiro en Argentina. En el Clásico RCN ya quedaron definidos los ciclistas que disputarán la versión 58 de la carrera. El favorito sigue siendo el colombo español Oscar Sevilla del Team Medellín, quien buscará su cuarto título y contará con el apoyo del actual campeón de la Vuelta a Colombia, el ecuatoriano Jonathan Caicedo. Tres colombianos estarán presentes en la jornada de hoy de la Champions League. En el Valencia ante Juventus, Jason Murillo con los españoles y Juan Guillermo Cuadrado con los italianos en el debut con la Juve en Champions para Cristiano Ronaldo. James por su parte estará con el Bayern Múnich visitando a Benfica en Portugal. 63 técnicos vallecaucanos recibieron sus licencias como entrenadores del programa de formación de la Liga de Fútbol y la Escuela Nacional del Deporte. A finales de octubre se espera la visita de la Conmebol, que avalaría el programa para otorgar la licencia profesional FIFA. Las ciudades de Belo Horizonte, Porto Alegre, Río de Janeiro, Salvador y Sao Paulo recibirán las 12 selecciones nacionales que participarán en la Copa América 2019, que regresa a Brasil 30 años después. El Estadio Morumbí de Sao Paulo será la sede inaugural del certamen, que se jugará entre el 14 de junio y el 7 de julio, mientras que la final se disputará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Seguimos hablando de fútbol, pero pasamos al torneo Águila. Los equipos vallecaucanos comienzan esta noche también su presentación en la fecha número 26. Por la fecha 26, Cortuloa recibirá al Real Cartagena en el Estadio 12 de Octubre, donde buscará ratificar su puesto entre los ocho clasificados del torneo Águila. A falta de cinco jornadas para terminar la fase del todos contra todos, los dirigidos por el profesor Álvaro Hernández ocupan el sexto puesto de la tabla con 34 puntos. Estamos en la etapa ya definitiva del partido previo a Cartagena, recuperando a los muchachos, porque esto se hace muy corto. Para esta fecha, el equipo corazón contará con Mayer Candelo en su nómina titular. El volante se recuperó de una fatiga muscular en su pierna derecha. La fecha 26 del torneo de ascenso para los equipos de la región comienza esta tarde con el juego entre Bogotá y Universitario de Popayán a las 2. Orzo Marzo visita a las 3 de la tarde a llaneros en Villavicencio. Esta noche, Cortuloa recibe en el Estadio 12 de Octubre a Real Cartagena a las 7 y media. Y para mañana jueves, el atlético visita el Deporte Esquindío en el Estadio Centenario de Armenia a las 7 de la noche. Hasta aquí los deportes en 90 minutos. Nos vemos mañana, jueves, con muchísima más información. Recuerde, hay que sonreír siempre porque es gratis. Gracias Gato por toda la información deportiva. Ahora es momento de conocer lo que se está moviendo en las redes sociales. Así que los dejo con la hermosa Gabriela Cárdenas, quien hoy nos hablará de este tema. Buenas tardes, Gabriela. Muy buenas tardes, María Fernanda. Y muy buenas tardes para todos ustedes, los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la encuesta del día que hoy está relacionada con un caso que ha causado indignación en el país. Por eso, en nuestras redes sociales le preguntamos a algunos si cree que Bienestar Familiar debe quitarle la custodia a los padres de las menores que fueron sorprendidas consumiendo marihuana. De las 1.234 personas encuestadas, el 80% considera que Bienestar Familiar debe intervenir, mientras que el 20% restante considera lo contrario. Ahora es momento de conocer la opinión de todos ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Facebook con María Arango Gómez, quien dice que aquellos que induzcan al consumo de drogas deben ser castigados con la pena de muerte. José David Basto Cabrera asevera que luego del caso que se conoció de las jóvenes que estaban drogadas, Cali se ha convertido en un hueco miserable y decadente. Y Marta Perdomo pide justicia y cree que la joven de 18 años debe ser judicializada. Mientras tanto, en Twitter también tenemos otros comentarios de nuestros seguidores. Empezamos con Álvaro Llanos, quien considera que las personas de bajos recursos deben recibir educación para ellos y para sus hijos. De esta manera lograrían resolver este tipo de problemas. Mientras tanto, Josep afirma que la pobreza es la que ha ido destruyendo a la sociedad, que se necesitan un poco más de oportunidades. Ustedes pueden seguir participando con la pregunta del día con el numeral Opino en 90 porque su opinión nos importa. Y en nuestro post del día 90 tenemos el numeral Yo me voy en relación al Partido Liberal que hoy es tendencia en Twitter. Pues les cuento que diferentes miembros de la organización tomaron la decisión de renunciar a dicha colectividad. En una carta que firmaron ocho exfuncionarios del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, enviada a César Gaviria, director del partido, revelaron que se sentían relegados por cuenta del sorpresivo giro que dio la colectividad poco antes de la segunda vuelta presidencial. Y además añadieron que mejor se retiraban porque en los últimos meses el Partido Liberal no estaba contribuyendo a la consolidación de una sociedad más incluyente y pacífica. Gracias. Gracias. Y llegó el momento de conocer lo trending del día en 90 minutos. ¿Cuál es la noticia que ha causado conmoción en los usuarios en redes sociales durante las últimas horas? Pues se trata de uno de los rumores más grandes de la televisión finalmente confirmados. Beto y Enrique, los dos personajes populares de Plaza Sésamo, son homosexuales y eran pareja. Según el guionista Mark Salzman, aseguró que la creación de las marionetas están inspiradas en él y su expareja Arnold Gassman. Y es genial, Beto, porque eres mi mejor amigo también. Tengo otra pregunta para ti. Dime, Enrique. Vuelvo, vuelvo en un segundo. ¿Aún te agrado si uso fruta en la cabeza? Sí, Enrique. Aún me agradas aunque uses fruta en la cabeza. ¿En serio? ¡Oh, y es genial, Beto! Tengo una pregunta más. ¿Aún te agradarías si usara fruta en la cabeza y rebotara como pelota así? Hola, ¿qué tal? Les doy nuevamente la bienvenida a 90 te lo cuenta. Con una nutrida programación artística y académica, el Festival Internacional de Teatro en Cali 2018 presenta las mejores obras de la ciudad, reconociendo el talento de los artistas en el sector y fomentando el arte en la cultura caleña. Con el objetivo de lanzar su programación, desde hoy se llevará a cabo el lanzamiento del Festival Internacional de Teatro de Cali, evento que tendrá lugar en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura y que contará con una selección de los mejores artistas de la ciudad con dos funciones gratuitas. La función que tenemos hoy es Antigone in Exilium, del Grupo Teatro Zenit. Es posiblemente uno de los grupos más emblemáticos del teatro colombiano, dirigido por el gran maestro Bernardo Rey y Nubes Andomal, que son dos artistas, son auténticos referentes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y realmente es una oportunidad increíble para poder ver este grupo que últimamente se deja ver poco por Colombia. Países como Estados Unidos, España, Argentina, Brasil, entre otros, serán los invitados especiales del festival que se realizará del 11 al 20 de octubre. Este año nos vamos enfocando sobre todo en la gran variedad de teatro que existe. Nuestra idea es que todos los caleños puedan encontrar alguna forma de teatro que puedan disfrutar y en ese orden de ideas quizás este año sea el año que tenemos una mayor variedad. Tenemos desde vanguardias, desde lo último la vanguardia en el teatro a la máxima tradición teatral que podemos encontrar en Latinoamérica o en España. El Festival Internacional de Teatro de Cali 2018 invita a todas las personas a asistir a las 81 funciones que se realizarán en el evento y a descubrir las novedades que tiene el teatro con su programación artística y académica. Con el fin de reconocer la labor de la industria del entretenimiento, el arte, la moda, la cultura y la ciencia, llega a Cali los premios al talento y la moda Vallecaucana en su novena edición. El próximo 6 de octubre se llevará a cabo en la Sultana del Valle la novena edición de los premios al talento y la moda Vallecaucana. Este año el Noticiero 90 Minutos vuelve a ser nominado como Mejor Noticiero Regional. 90 Minutos siempre ha sido nominado y ha ganado ya creo que tres estatuillas en estas nueve ediciones y yo creo que este año pues vamos a ver qué pasa con los votantes y cómo los van a apoyar. Estos son los nominados del equipo de 90 Minutos. Luz Ángeli Rodríguez y María Fernanda Garnica en la categoría Presentadora Regional de Noticias. Otto Valencia en la categoría Presentador Regional de Noticias. Ana María Gorrón, Presentadora Regional de Variedades. Y Luis Mario Sánchez en la categoría Presentador Regional de Variedades. Recuerde que puede votar por nuestros nominados en la página www.premioscmv.com. En el norte de la ciudad se llevó a cabo el lanzamiento de la novena edición de los premios al talento y la moda Vallecaucana. Un evento que resalta y reconoce a quienes han dejado en alto a la región. El vestuario para este lanzamiento se marcó en el estilo Sporty Chic y para la ceremonia de premiación de este año la temática estará marcada bajo la tendencia a gala primaveral. El lanzamiento es Sporty Chic porque queríamos que el deporte que es una de nuestros baluartes en el Valle del Cauca se viera en este escenario, que la gente viniera a rendirle un homenaje a nuestros deportistas que son los que hacen que el Valle del Cauca suene a nivel mundial. Este año es una gala primaveral acorde a lo que es el Valle del Cauca. Artistas, cantantes y celebridades pasarán por la Blue Carper vestidos por los diseñadores más destacados del Valle del Cauca. Bajo la gala primaveral, Flower Power, Boho Chic y Flower Chic. Lo floral, venimos con estampados florales tropicales o muy primaverales, dependiendo la temporada, digamos, del sitio donde están. Los colores fuertes vienen muy atemporales, los neones, los fucsias, todo eso viene muy en tendencia. Recuerde votar en www.premiosmv.com por el noticiero 90 minutos y por nuestros presentadores, quienes están nominados en distintas categorías. Felicidades a nuestro noticiero por esta nominación. Y como este 2018 ha sido un gran año para el cine infantil, hoy en nuestro miércoles de cine queremos mostrarles las películas más taquilleras para los pequeños de la casa. Para los amantes del cine les presentamos el top 3 de las películas más taquilleras en la historia del cine infantil. Toy Story fue el primer largometraje de Pixar estrenada en 1995, además de ser la primera cinta animada completamente con efectos digitales. Esta película narra las aventuras de un grupo de juguetes vivientes, en especial del vaquero Woody y de Buzz Lightyear. Seguimos con una película que ha hecho sacar sin duda lágrimas a sus espectadores, El Rey León. Una película de Walt Disney que fue un éxito absoluto cuando se estrenó en 1994. La cinta cuenta la historia de Simba, un joven león que es destronado de su reino y exiliado de su hogar por su tío. Pero con ayuda de sus amigos, Simba es alentado a recuperar su trono. Y otro clásico de Disney es Buscando a Nemo, ganadora además de un premio Oscar. Esta película también fue todo un éxito en su estreno y narra la aventura de Marlene, un pez payaso, y Dory, un pez cirujano, quien lo ayuda en la búsqueda de su hijo Nemo, cuando este se extravía. Bueno y les cuento que ya inició en Cali el Festival Internacional de Cine Corto, un evento que busca fomentar el cine en la región y resaltar los nuevos talentos. Hasta el 22 de septiembre los amantes del séptimo arte podrán disfrutar de toda la programación que tendrá lugar en diferentes espacios de la ciudad, como también en la Universidad Autónoma de Occidente. Sin duda alguna la influencia del mundo digital está teniendo un impacto global y esta vez la youtuber Yuya nos sorprende con algo más que tener un maquillaje perfecto, pues la empresaria tendrá una estrella en el Paseo de la Fama en Las Vegas que conmemora sus nueve años de trabajo. Ahora la Guapurita invita a sus seguidores para que se tomen una foto en el lugar y las compartan a través de sus redes sociales. Ahora los dejo con Marta Hinojosa que nos tiene toda la información cultural de nuestra ciudad, porque en Cali sí hay para hacer. Hola, hoy en Sí hay para hacerles tenemos información del Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil Cali Vélula. Bienvenidos. Si eres el rector de un colegio, de una institución, de una fundación, inscríbete ya para que lleves a tus niños a las salas de cine, a los centros culturales independientes. Vamos a tener películas para todos, talleres de formación gratuitos, igualmente un concierto de música en la Sala Beethoven el 28 de octubre a partir de las nueve de la mañana con camerata de película, no te los puedes perder, del 23 al 28 de octubre. ¡Véntalos! No, de veras, con ese chico no se puede. Este jueves 20 de septiembre a las 7 y 15 tendremos en nuestro auditorio la Fundación Hispanoamericana Valle del Amor. Nos esperamos, entrada libre, 7 y 15. Muchísimas gracias, Daniela. Hasta aquí la emisión del Sistema Informativo de 90 Minutos a través de nuestro ecosistema digital. Nos despedimos desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente. ¡Qué alegría haber compartido set contigo, Gaby! Y la cita es mañana a la 1 pm por nuestro canal regional Telepacífico y a la 1 y media por nuestro ecosistema digital. Que tengan todos una feliz tarde. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!